¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Telecinco y la productora de Superviviente han dado una explicación sobre lo sucedido en el momento en el cual Carlos Sobera lee el CUE y da a entender que Adara no ha ganado el concurso y aún no se había ni cerrado el televoto ni alzado el brazo de Bosco, con lo cual grave error. Dicen que es un error humano, en breve resumen, pero ahora lo vamos a leer, han dicho más cosas, dicen que es un error humano, pero yo no me lo termino de creer porque el error humano que han explicado, que es bastante largo, que ahora lo vamos a ver, a mí no me cuadra, no me cuadra, sinceramente. En fin, vamos a ver de qué se trata y bueno, Pertel le dice, Telecinco y Superviviente 2023 aclaran el comentado error de Carlos Sobera con Adara en la final del reality. María Zambrano, directora del reality dating de Mediaset, muestra a Bertele los guiones de la última gala del reality de Telecinco y aclara el error humano que ha generado polémica entre los espectadores. Insisto, se lo han demostrado a Bertele, pero bueno, a mí que me saquen un papel en el cual pongan arriba la fecha de ayer o de antes de ayer como que los guiones estaban preparados, a mí me lo puedo creer o no. Sí, mira, ponen la fecha de antes de ayer. Eso ya estaba preparado por si acaso salía Adara, por si acaso salía Raph, también tenían un por si acaso salía Bosco y un por si acaso salía Jonan. No, yo a mí eso no me lo creo, sinceramente. Las cosas como son. A mí ya estoy de vuelta en estas cosas. Telecinco celebró este juego el 29 de junio, la gran final de Superviviente 2023 que culminó con la victoria de Bosco. Tras su beso con Adara, una noche amarga para Raph que no estuvo exenta de polémica. Y es que unas palabras lanzadas por Carlos Sobera durante la gala han generado, en las últimas horas, una gran controversia poniendo en tela de juicio la transparencia del programa de Mediaset. Y bueno, son brutales los comentarios que estoy recibiendo en los vídeos en cuestión, ¿no? Todo ocurrió minutos antes de que el presentador cerrase las votaciones y desvelase el nombre del ganador de la edición en los compases finales de la velada. Tras las eliminaciones de Raph y Jonan, Carlos Sobera se dispuso a anunciar la entrada en plató a los dos últimos superfinalistas. Tras presentar a Bosco, el Vasco dio paso a Adara recordando los hitos de su aventura en Honduras y pronunciando una última frase que hizo que saltara las alarmas entre los espectadores que fue lo que nos dijo Oye, acaba de decir, acaba de decir que no ha ganado pero bueno, en fin. Entró como reina de los reality, cito palabras textuales, que dijo y que leyó en el QE Carlos Sobera y sale como una superviviente de campeonato. Nos ha hecho reír, llorar, ha demostrado su carácter si se siente atacada y traicionada cuando ella está en pantalla, es difícil no prestarle atención y lo más importante, ha superado todos los miedos a los que tenía que enfrentar. Además, puede ser que haya conocido a alguien muy, muy especial, lo dice por Bosco, ya sabéis, no ha ganado pero lo habría merecido como los demás. ¡Ah, adelante Adara Morinero! Y ahí es donde Carlos Sobera da una palmada como hiciéndome que con la maga que acabó de decir. Yo creo que se dio cuenta en el momento. Dijo el maestro de ceremonia del reality leyendo de forma evidente el QE en el que el plasma su guión durante todos los programas. Enseguida muchos seguidores de Supervivientes se lanzaron a comentar lo sucedido en las redes sociales denunciando al programa y a Telecinco por haber descartado supuestamente a Adara como ganadora antes incluso de que el proceso de votación hubiese finalizado. Durante toda la mañana se han realizado graves acusaciones contra la cadena y el formato como la de haber orquestado un posible tongo en la final para darle la victoria a Bosco y no a la concursante que finalmente quedó en segunda posición. A mí no me lo va a quitar nadie. Yo creo que a muchos de vosotros tampoco, ¿eh? Telecinco y Superviviente aclaran el error humano. Apenas unas horas después de la gran final de Superviviente MediaSey y la dirección del reality han querido hacer un ejercicio de transparencia ante la prensa aclarando el error humano que ha generado tanta confusión entre la audiencia y mostrando los guiones que se utilizaron durante la última gala del programa. De esta manera, durante un encuentro con Telecinco al que ha asistido Bertele este medio ha podido tener acceso a la escaleta de la gran final y ser conocedor de lo ocurrido. Así pues, Bertele ha comprobado que se produjo un fallo en la versión definitiva del guión que fue enviada a través de un email al que también hemos tenido acceso a todo el equipo incluido el propio Carlos Sobera a las 14.20 de este jueves ocho horas antes del arranque de la emisión del programa en Telecinco. Pero es que es lo que os digo, eso está preparado de antes por si acaso sale Adara o por si acaso sale Jonan o por si acaso sale Bosco o quien sea. Vale, de acuerdo, o a Raf, de acuerdo. Pero yo ahora mismo puedo imprimir un papel en el que arriba en la escaleta en vez de poner 30 de junio le pongo 26 o 28 o 27 a las 3 de la tarde y ya no tenemos que creer que era previo, ¿no? En fin, como que eran muchas horas previas, me refiero. Porque era como, por si acaso, esta noche sale Adara, pues tenemos preparado el QB de Adara. Si sale, en fin, a mí, yo no me lo termino de creer. Pero bueno, vamos a leer exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿vale? De cara a la misma, ante el desconocimiento de la decisión del público en las tres votaciones que se iban a producir, el equipo de guión preparó varias versiones del texto de las presentaciones de Carlos Sobera e iría haciendo para dar entrada en plató a los cuatro finalistas. Para Raf, Bosco y Jonan se vieron plasmadas dos opciones. Una por si caían eliminados y otra por si lograban llegar a ese preciado duelo final. El error en el caso de Adara se produjo al copiar y pegar la misma versión del texto para todas sus supuestas posiciones en la final, en la que solo aparecía reflejada la opción de una eliminación prematura en la gala. Es decir, que qué casualidad que de Adara tenían puesto en el juez justo lo que iba a suceder. Aquí es donde ha estado el tema. Aquí es donde ha estado el tema. Que precisamente lo que dijo Carlos Sobera es lo que pasó. Aquí es donde está el problema. Y ahora tenemos que confiar en que le han enseñado unos documentos a Bertele, que yo me imagino que Bertele cuando está diciendo esto es verdad y tal y cual, pero a mí nadie me dice, oye, ¿está compulsado? ¿Está sellado por un notario que era a las 3 de la tarde? ¿A que no? Pues entonces ese documento te lo hago yo ahora en 5 minutos. Es menos. Es a lo que voy, ¿no? Es verdad, no es verdad nada de lo que te está contando y para nosotros es importante el prestigio y la imagen de esta casa. Evidentemente. Espero que sea así. Espero que sea así. Ha expresado con preocupación Sandra Fernández, directora de comunicación de Mediaset. María Zambranos, directora de reality dating de Mediaset, por su parte ha lamentado el error humano por el que se ha generado esta polémica. Jamás haríamos una entradilla diciendo quién gana o pierde. Ha asegurado. Lamentablemente ha sido un error humano. Ha insistido. Sentimos muchísimo haber creado tanta confusión. Es un guión que tiene Mediaset, el equipo de Bulldog. Y es fácil comprobar que esto es 100% verídico viendo la hora del mail. Pero es que la hora del mail... Yo no sé si eso... Es decir, yo puedo retocar un mail y hacerlo como si fuera de... A no ser que te lo enseñe in situ en el momento. O sea, te abro el mail y lo ves, ¿no? Y verte lo haya visto así, in situ, en persona. Pero para un documento impreso eso se puede modificar, ¿no? Que insisto, yo intento creerme esta versión y ojalá sea cierta que sea un error humano. Pero me permitiréis también, Bulldog, que yo ahora me tome mis dudas, ¿no? Es que, de verdad, todas las semanas 50, 49, 50 y pico, 49 y pico, 48, 51 y pico. Es que, de verdad, qué casualidad, todas las semanas lo mismo. Y todo para que nos entren los nervios y venga, empecemos ahí a votar y nos hagan anuncios en la app de mi tele. Es que, de verdad, no hay ninguna semana que te haya un 70, 30. Qué casualidad que esté tan repartido. Joder, macho, es que realmente enfureza cualquiera, ¿no? Bueno, Zambrano ha explicado además por qué no lo aclararon durante la emisión de la gala. No hubo mucho margen de reacción y creímos que era mejor explicarlo bien al día siguiente para preparar las pruebas de otra manera, ¿no? Una final es una cosa muy grande. Había mucho público, gente por detrás. Era muy difícil hacernos entender en un momento de tantos nervios. Por eso decidimos que lo mejor era esperar a hoy y explicarlo bien con el guión en la mano. Me imagino que en el debate lo explicarán a primera hora. Y, bueno, quedará claro para el que quiera quedarlo claro, ¿no? Decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían y no hay problema. No hay nada que ocultar. Priorizamos que el espectador disfrutara de su gala, que los concursantes también lo hicieran tras una edición tan dura y decir lo que tenemos que contar lo contaremos. Ha expresado la directiva que afirma no haber recibido quejas por parte de los participantes implicados. Mediaset ha avanzado que esta aplicación será igualmente trasladada a todos los concursantes y a los espectadores durante el debate final, como decía, ¿no? Presentado por Ionara Mendy, que emitirá el Telecinco este mismo domingo, ¿vale? Puedes estar muy pendiente del canal, suscribiros, porque el domingo tenemos más aleillos, seguramente. Así que nada, mi gente, espero que me dejéis vuestros comentarios. Oye, y me digáis si vosotros lo creéis, no lo creéis. Yo respeto las decisiones. Yo simplemente digo que me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo por lo que llevamos de todo el año, de qué casualidades, de aquí, de allí, en fin. Pero bueno, me gustaría eso, que dejaseis vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.